Subiste a ser panadero y pasadero también En el negocio el que ama, viviste con gran pasión Quieres ser tu gol desde niño, juro ser el azul Los dos bancas de Morelia, fuese su más grande amor Desde el mundo lo mar, él nunca se va a olvidar Aunque no tendrá muy lejos, él nunca se va a olvidar En su mente y corazón, acelia de su final Y puro lo mar en Michoacán, juro ser el amor de Dios El tigre de Numará, es su nombre distinguido En el estado de Utah, es más que reconocido Hasta que bajo y colorado, su nombre se ha describido También Roberto Durán, ama los juegos de azar Encuentro de él y las rejas, seguido no ven jugar Aunque no gane dinero, pero le gusta gozar Los que conocen al tigre, saben que no están mintiendo Todo lo que digo es cierto, comprobado cien por ciento Hoy es de su casa, un nuevo grupo norteño Desde Utah a Numará, vuelven palomas viajeras Y lleven ese mensaje, allá por esas praderas Dice Roberto Durán, los extraño a manos llenas Con mucho cariño, mi amigo Roberto Durán, los ama mucho Con todo corazón Como ven, un sol corrido Muy bonito corrido, ¿verdad?